¡Hey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos un día más en Assetto Corsa, bienvenidos al circuito de Barcelona, estamos en Barcelona GP, estamos a bordo de, bueno, uno de los últimos mods que han aparecido hace poco, abro de los Caterhann 1700, vienen, son unos modelos de coches que vienen a rondar de mediados de los años 90 y bueno, vamos a, os voy a mostrar un vídeo ya que estos días de atrás he recibido muchos mensajes sobre todo por redes sociales, Twitter y demás que querían ver algún vídeo más utilizando la aplicación del Heat Motion. Entonces, bueno, vamos a hacer una carrera con estos coches en este circuito de Barcelona utilizando el app del Heat Motion y ya sabéis esa aplicación que hace que la cámara se mueva según la dirección del coche y no quede fija como pasa en el juego original. Así que este vídeo no vais a tener cámara de volante, ya que me parece que es mucho más la inmersión tal como lo vais a ver ahora con la Heat Motion y desde la cámara de casco. Y bueno, vamos a aprovechar este vídeo para hablar un poco sobre Assetto Corsa. Hace ya algunas semanas que quería hacer este vídeo, pero bueno, entre vacaciones y demás no he tenido oportunidad de sacar un ratillo hasta ahora. Y eso que el gameplay lo tenía grabado desde, yo qué sé, desde julio. Entonces, ¿sabéis que estos días de atrás hemos estado poniendo actualizaciones sobre automovilista? Hemos estado haciendo retrospectivas en alguna carrera Project Cars mientras esperamos a que llegue el día 22 y poder echarle mano a Project Cars 2. También hemos visto algo de Race Room. Bueno, yo sabéis que la política del canal es no hacer consejos de compra. O sea, cuando a mí me dicen ¿qué juego compro? ¿Compro automovilista? ¿Compro Assetto? Bueno, ahí es meterte un poco dejando de lado un poco la calidad que pueda tener un juego u otro, los gastos y, o sea, los gustos de cada uno, que es algo muy personal, lo que me gusta a mí y no tiene por qué gustarle a otras personas. Y viceversa y sobre todo, bueno, pues, ¿cuánto dinero te puedes gastar? Ya que, bueno, hay ocasiones en las que un juego te puede salir más barato que otro, etc. Aunque la política del canal sea esta, la de no, digamos, fomentar las compras de ninguno de los juegos que se muestran en el canal, pues tengo que decir que Assetto Corsa se ha convertido, gracias a sus últimas actualizaciones, sin ir más lejos, esta, 1.14, que no sé qué narices han hecho, pero bueno, el juego ha cambiado de manera radical, sobre todo para los que les gusta jugar offline, jugar contra la CPU. La verdad que han hecho una serie de cambios y modificaciones en los algoritmos que controlan la inteligencia artificial y para mí, sin lugar a dudas, se ha convertido en una de las mejores que podemos encontrar en un juego de coches actual. Vamos a dejar de lado, como siempre, E-Racing, que bueno, E-Racing lo situamos, para mí tiene que estar en la parte más alta de los juegos de coches, y bueno, dejándolos al arcade casi en el punto más bajo, Assetto Corsa yo lo dejaría en un nivel intermedio, una simulación bastante buena, muy buena física, unos controles bastante, bastante curidos y muy realistas, y que ofrece una simulación, digamos, acorde para los amantes de lo que es la simulación, simulación, no el simu-arcade ni el arcade, por eso yo creo que debemos de situarlo a un nivel intermedio, y es una muy buena opción para todos aquellos que se quieran iniciar en un simulador de carreras, digamos, puro, no vamos a saltar directamente E-Racing, que bueno, ya sabéis, el tema de sus políticas de precios, también hay que decir que bueno, tiene sus puntos fuertes, como el NETCODE, el código de red, para mí es el mejor, sin lugar a dudas, vamos a ver Project Car 2, que quiere tirar por ese camino que tiene E-Racing en cuanto a lo que es el código de red, a ver si lo consigue, sabéis que ha instaurado un sistema de licencias, que bueno, Assetto Corsa también lo podemos tener, pero mediante aplicaciones externas, no de manera interna en el juego, como ocurre en estos casos, pero bueno, como digo, Assetto Corsa se ha convertido para mí en un referente, digamos, de nivel medio, en lo que es una simulación de coches como Dios manda, tenemos una inteligencia artificial que para mí, creo que es la envidia para mucha gente del mundillo, y la verdad que estos cambios que han introducido sobre poder determinar un cierto grado de variación, para que no todos los coches se comporten igual durante toda la carrera, sean capaces de hacer una vuelta en vuelta rápida, y sin embargo en la siguiente vuelta cagarla, y no hacer la vuelta rápida de nuevo, no es como al principio, que se producía la salida de la carrera, y pasado el embotellamiento, la inteligencia artificial cogía como una especie de tren, iban todos uno detrás de otro, ahora no, ahora es mucho más real, como estáis viendo en el vídeo, se forman grupos, yo tengo estos seteados, creo, al 90% de inteligencia artificial, la agresividad la suelo poner baja, para evitar embestidas, ya que es cierto que ahí se producen algunas embestidas, todavía, pero no más allá de la primera vuelta, o en la propia salida, luego incluso a lo largo de la carrera, la inteligencia artificial suele hacer una carrera muy limpia, y sobre todo muy buenas defensas, no solo con el jugador, sino incluso entre ellos mismos, prepararos para ver, por ejemplo como aquí, prepararos para ver, paralelos eternos, entre la inteligencia artificial, o disputas de posición entre coches, entre coches controlados puramente por la CPU, no sé cuál es el misterio, no sé por qué este cambio tan radical, pero desde luego, se ha convertido, como digo para mí, en una de las inteligencias artificiales, más puridas y mejor hechas del momento, y claro, el punto fuerte que tiene Assetto Corsa, en relación a otros juegos, apoyándose en todo este desarrollo, por parte de Kunos, en cuanto a inteligencia artificial, y demás cosas, los pit stop, estrategia del pit stop, etc, es sin lugar a dudas, el apoyo tan masivo, que tiene por parte de la comunidad, modder, que se dedican a sacar, tantos modelos de coches, como circuitos, de una calidad extrema, tenemos casos, por ejemplo de circuitos, como el famoso circuito, que viene incluido en los juegos de Zambor, que para los que ya tengáis un tiempo, con el juego, sabéis que fue un mod, fue un mod no oficial, que Kunos, pago los derechos, entre comillas, lo incluyó como oficial, estando de acuerdo con el equipo de Modder, que realizó este circuito, bueno, lo incluyó como oficial, y así, pues también con coches, que no son desarrollados por Kunos, pero que están incluidos en el juego, ya de manera oficial, todo ese respaldo, hace que las posibilidades del juego, sean prácticamente infinitas, yo tengo amigos y compañeros, bueno, lloran un poco, en lágrimas de cocodrilo, creo que son un poco, en lágrimas de cocodrilo, se quejan, con toda la razón, no les voy a negar, que bueno, el juego oficial, tiene muy poca variedad, de circuitos, es cierto, tiene pocos, pero, gracias a la comunidad de Mod, si sabes buscar, revolver entre la paja, porque claro, en el mundo de los Mod, y es que, hay que rebuscar, claro, en el mundo de los Mod, hay de todo, no obstante, me ha dado por mirar, en mi carpeta de, de tracks, de circuitos, de Assetto Corsa, y me ha asombrado, tengo, más de 200, y os puedo asegurar, que no tengo ninguno, que no, que no merezca la pena, por uno, u otra, razón, además, los Mod, en el tema de circuitos, están acoplando, ahora, circuitos que ya teníamos antes, los están acoplando, a las, modificando los archivos, que controlan, las fast lane, las líneas rápidas, las líneas, de trazada, para acoplarlas, a la nueva, inteligencia artificial, esta 1.14, que ya os digo, uno de sus puntos fuertes, para mi sin duda, es, esa variedad, en el comportamiento, que podemos adquirir, con el controlador, este nuevo deslizador, que tenemos, en las opciones, de oponentes, que se llama, variación, es una auténtica, maravilla, así que, la verdad, como, os decía, antes de que termine, el vídeo, estamos ya a punto, de terminar, la carrera, también, vamos a hablar, del coche, que no se me olvide, ya que como veis, tiene un diseño, un tanto especial, como os digo, y, contraviniendo, un poco, la política, que tenemos, o que yo tengo, personalmente, en este canal, de no fomentar, compras, de ninguna clase, muchos me preguntáis, con cual me inicio, pues, sin lugar a dudas, Assetto Corses, se ha convertido, en el punto de partida, para mi, más idóneo, para todo aquel, que quiera tener, una toma de contacto, con, los juegos de velocidad, o con él, la simulación, de velocidad, en general, y, bueno, y nada más, esto era lo que yo quería, comentar, ya de hace una semana, fijaros que chorrada, en apenas, 10 minutos, hemos contado, todo, y bueno, abajo en la descripción, del vídeo, antes que se me olvide, vais a volver a tener, el enlace, a la, aplicación, del Hitmotion, este que tanto me gusta, como veis, es una, pasada, el poder, el que la cámara, se mueva, a razón de donde, se mueve nuestra vista, sin ningún tipo, de aparato, tipo, track IR, ni face, no, ni, ni face track IR, cosas así, sino que, directamente, siguiendo el movimiento, de nuestros volantes, y bueno, a, el mod, el mod, estamos en un modelo, como hemos dicho, un mod de los, Caterhans, 1700, son del año, 1995, este modelo, en concreto, vienen dos, en tres, tipos de coche, diferente, el normal, que habéis visto, con el parabrisas, completo, el rectangular, tanto en su versión, izquierda, con el volante, a la izquierda, el volante, a la derecha, para los que nos guste, conducir, más como en Europa, no como Reino Unido, y, este modelo, que para mí, que es el, el que viene, con el parabrisas, recortado, que, bueno, le da un aspecto, mucho más agresivo, mucho más racing, mucho más clásico, también, como veis, en lugar de tener, el parabrisas completo, trae, dos, dos cristales, pequeños, uno, al lado, delante del volante, otro, al lado del acompañante, y bueno, le da un aspecto, como digo, mucho más agresivo, y mucho más racing, y nada, abajo en la descripción, también vais a tener, el enlace, por si lo queréis, descargar, y nada más chicos, os voy a dejar, este último, ya vuelta de la carrera, para que podáis escuchar, el sonido del mod, si habéis llegado hasta aquí, habéis aguantado, toda la monserga que he dado, y nada, como siempre os digo, muchísimas gracias, por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias, por haber visto el vídeo, gracias al apoyo, que le dais al canal, vídeo tras vídeo, y nos vemos, en el siguiente, hasta la vista, chao, y nos vemos, un próximo, 2.27.7, 2.27.6, E4 Ok, es over Good drive